Y continúa el juicio en la audiencia nacional por la caja B del Partido Popular, seguimos en la fase de cuestiones previas, todo después de que ayer parece que se enfriasen algo las expectativas que había depositadas sobre el ex tesorero del Partido Popular, sobre Luis Bárcenas. Vamos a hablar de ello con Agustín Valladolid y vamos a conectar también con nuestro compañero Alex Requeijo, que está en la audiencia nacional. Bueno, ¿qué se puede esperar en esta ocasión? Bueno, pues por poner en contexto la situación, Anad, llegábamos a este juicio con la expectativa muy alta, después de ese escrito que había presentado el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, a la Fiscalía Anticorrupción, en el que había que destacar sobre todo dos novedades. Una, la existencia de un audio al que aludía el ex tesorero sobre su antecesor en el cargo, el también ex tesorero ya fallecido del Partido Popular a la puerta, hablando o reconociendo el pago de sobresueldos al expresidente Mariano Rajoy. Y también, por otro lado, otra novedad que era significativa dentro de ese escrito, esas promesas que hacía Bárcenas de colaboración con la justicia, que era poder acreditar que esos pagos que hacían empresarios afines al Partido Popular eran finalistas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se daba ese dinero a sabiendas o buscando algún tipo de adjudicación pública en concreto. Y ha llegado el primer día de juicio y lo que ha dicho el abogado de Bárcenas es que las evidencias para demostrar que las donaciones eran finalistas se harán en otra pieza, que investiga el juez Pedraz y, por tanto, no en este juicio. Y respecto a la grabación de la puerta, lo que ha dado a entender el abogado es que no la tiene y, en lugar de aportarla al tribunal, lo que ha hecho ha sido solicitar la comparecencia de varios periodistas que han escrito sobre el contenido de esa grabación. En concreto, se refiere a una información del diario El País, publicada hace ahora ocho años. ¿Es posible que se esté guardando ese as bajo la manga? Pues desconocemos cuál es la estrategia. Desde luego que quienes esperasen que el primer día de juicio llevase una batería de evidencias, de pruebas y de documentos que comprometiesen seriamente lo que podría ser el futuro del Partido Popular relacionado con la histórica corrupción que le persigue desde hace años, pues de momento habrá que esperar como mínimo a que declare Bárcenas como acusado. Bueno, yo creo que además de este enfriamiento del que habla Alex, se produce otro paralelo que tiene que ver con la posible suspensión del juicio. Como sabéis, hay un imputado, un procesado que puede tener COVID y si el juicio se aplaza hasta la semana que viene, digamos el principal torpedo desde el punto de vista político-electoral, que sería la declaración de Bárcenas, ya no se va a realizar dentro de la campaña electoral de las elecciones autonómicas en Cataluña. Evidentemente, más allá de las cuestiones jurídicas que yo creo que tienen mucho interés, a pesar de ese enfriamiento, hay un espectáculo interesante, tanto desde el punto de vista mediático como judicial, que son las declaraciones de los testigos. Como muy bien sabe Alex, a los testigos los carga el diablo y de este tipo de juicios muchas veces salta la sorpresa en alguna contradicción, en alguna declaración. Vamos a ver lo que da de sí, pero yo creo que desde el plano político se está empezando a desinflar. Va a tener influencia seguro en la campaña electoral catalana, pero todavía no sabemos hasta qué punto. En cualquier caso, parece que el daño ya está hecho. ¿Ya ha soltado la primera bomba a Bárcenas? Bueno, pero no todo, porque la primera bomba se ha quedado en una especie de globo desinflado. Yo creo que el daño, una parte de ese daño, entre comillas, si lo queremos llamar daño, de la influencia que pueda tener en la campaña electoral catalana, ya es verdad que está hecho, pero bueno, si se suspende el juicio hasta dentro de una semana de ideas, evidentemente ese daño es más limitado. Es cierto que el Partido Popular es muy difícil, muy difícil que en una campaña electoral no le pase algo colateral desde el punto de vista judicial, porque tiene tantas cosas pendientes que no es sencillo que se libre de todo, pero en este caso, bueno, parece que el daño fundamental puede quedarse ahí. Alex, en este sentido, ¿qué papel juega la Fiscalía? Ahora dice que el escrito de Bárcenas no aporta gran cosa. Sí, es que de hecho, en paralelo a la comparecencia del abogado, a su primera intervención en esta fase de cuestiones previas, conocíamos un comunicado de la Fiscalía Anticorrupción, para que os hagáis una idea, es algo bastante atípico, no es habitual que la Fiscalía Anticorrupción emita este tipo de comunicados, y básicamente el propio Ministerio Público lo que venía a decir es que tenía intención de salir al paso de muchos rumores o especulaciones que se estaban produciendo en los últimos días sobre un presunto acuerdo entre la Fiscalía y el señor Bárcenas. Y lo que dice el Ministerio Público es que nada de eso, que no hay ninguna aproximación, y de hecho lo que hacen es restarle crédito, restarle valor a ese escrito presentado la semana pasada. Lo que vienen a decir los fiscales es que no aportan grandes novedades, y por traducirlo, le piden un poquito más, o le piden más a Bárcenas. Es decir, si quiere mostrar esa verdadera voluntad de colaboración, va a tener que aportar pruebas tangibles, pruebas materiales, Ana, para poder calibrar si realmente tiene un interés de colaborar con la justicia o si estamos ante su enésimo giro estratégico en busca de algún tipo de beneficio judicial. ¿Dónde están esas grabaciones? Es la pregunta. Bueno, pues podrían ser esas grabaciones o podrían ser documentación nueva, adicional respecto a esa contabilidad B del Partido Popular. Recordemos, para que la gente lo entienda, que lo que se está dirimiendo en este juicio es si el Partido Popular utilizó dinero B, dinero opaco, dinero negro procedente de esas naciones para reformar su sede, pero todavía queda una pieza separada también relacionada con estos llamados papeles de Bárcenas que investiga el juez Santiago Pedraz. Y el abogado de Bárcenas, de hecho, a los medios de comunicación que ha atendido en los últimos días, no oculta que su estrategia es la de dosificar las evidencias que puedan tener. Es decir, que el partido está en marcha, pero es verdad que si valoramos lo que sucedió ayer en esa primera sesión de juicio, desde luego que las expectativas se enfriaron un poco. Sí, es que además la Fiscalía tiene que ser bastante prudente en este caso. Bárcenas no es un acusado cualquiera, es un acusado que ha demostrado, bueno, pues no ser demasiado fiable. No sé cuántas versiones distintas lleva del mismo asunto. Hace bien la Fiscalía en puntualizar. Y luego también hace bien la Fiscalía porque, de alguna manera, hay una atención especial hacia lo que haga anticorrupción por la sospecha, bueno, de que la Fiscalía puede estar interesada en incrementar, digamos, el eco de este juicio por razones políticas. Entonces, creo que están actuando un poco, bueno, pues poniéndose, lo voy a decir sin ánimo de ofender a nadie, pero la tirita antes de tener la herida. Y, sinceramente, creo que están haciendo bien. Creo que están actuando de manera bastante profesional y no dando pábulo a ningún tipo de sospecha. ¿Es así, Alex? Bueno, pues vamos a ver. Yo creo que es una Fiscalía que lleva trabajando muchos años en este tema, la verdad, y hay un interés de salir al paso, ¿no? Pero es verdad que es un movimiento que ha hecho la Fiscalía que no es muy habitual, no es muy habitual que desde el Departamento de Prensa del Ministerio Público se salga a contestar especulaciones. Ahí hay otra derivada que nosotros la abordábamos en el periódico hace unos días y es que el actual abogado de Luis Bárcenas es el marido y también abogado de la que era la administradora de las empresas de Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, ¿no? Y esa mujer tiene una condena de hasta 21 años de cárcel pendiente y, sin embargo, ha estado apenas unos meses en prisión y ahora actualmente goza de una situación de semilibertad, ¿no? Es un hecho también bastante atípico ante condenas muy largas por corrupción que puedan acceder a la semilibertad, es decir, que estén excarcelados en tan poco tiempo. Probablemente, y una de las cosas que se especuló en su momento es que Bárcenas buscaba ese futuro penitenciario barra judicial no solamente para él, sino para su esposa, Rosalía Iglesias, que es la verdadera razón, según y atendiendo a su versión, por la que ahora ha vuelto a desenterrar el hacha de guerra contra el que era su ex partida, ¿no? La verdad es que luego eso es muy complicado, Ana, porque es muy complicado poder trasladar la colaboración de uno a los posibles permisos penitenciarios de un tercero, pero es verdad que eso es algo que se ha especulado en los últimos días y entiendo que la Fiscalía quiere salir al paso para desvincularse de eso. Sí, bueno, yo creo que este caso todavía no ha dicho la última palabra. Vamos a ver cómo evoluciona. Pero efectivamente hay muchas incógnitas abiertas todavía y sobre todo creo que la preocupación política por parte de los dirigentes del Partido Popular está justificada porque es cierto que hay una distancia temporal bastante grande entre los hechos y la toma del poder en el Partido Popular de la actual dirección, pero inevitablemente en esta fase de polarización y de confrontación política este tipo de asuntos van a ser siempre utilizados. Pues Agustín Valladolid, Alex Requeijo, muchísimas gracias a los dos por estar aquí. A vosotros. A vosotros.